No lo vamos a poner en debate, pero es el toro más respetado de Yucatán Y es el más buscado por toda la afición y por supuesto, por todas las promesas y en los duelos de las ganaderías Es el mentado y el más buscado de la península, el oscuro deseo Este toro donde se para deja huella Y donde pega duele Es como los buenos vinos Entre más añejo mejor y es el rayo de luna Y llega con todo El sábado 16 de septiembre para gritar juntos ¡Viva México! En su quila Yucatán en su fiesta tradicional ¡2023! A las meras 4 de la tarde juega El oscuro deseo y el cantador de ranchos Emanuel de Ticul Y el rayo de luna y el maléfico y el guasón de los toros de rancho negro en Yucatán Este es un eventazo y no pedazos ¡Jálate a su quila! Porque después del duelo de ganaderías Nos quedamos al baile con un duelo de bandas Y la primera es la estampida musical La que hace bailar a propios extraños La estampida musical Y si hablamos de buenas bandas que se jale la 24-7 No, 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 no Este es banda y no pedazos La banda 24-7 Somos simplemente Insuperables ¡Va! La crónica corre A través del charro del nabo querétaro Desde el centro de la república Hasta su quina Y comparte el micrófono con la voz gruesa de mi compa El tuqui balán y el willy garrido Pero atención porque viene el regio montano Atención porque viene el tanque y el siete maris y el gachupín De rancho el retoño Los corazos de quinta a la rosita son peligrosos Son ágiles Son certeros Y son acechadores Por eso suelta el acertijo y el colarillo Rancho el imperio Suelta al bélico y al pistolero Que no falte a los satánicos de San Manuel Con el corazo el niño sin amor y el capochino La sangre nueva Avienta durísimo a la orejita hacia el campanero Rancho la ceiba Viene bajando al zorrito y al escorpión Y San Judas Tadeo Cierra la contienda con el sangre del rey Es un eventazo por donde quiera que lo mires Amigos vaqueros Sin ustedes no hay duelo de ganaderías Y por eso los que contratan pone 300 pesos por lazo Y 3 mil pesos al campeón A las hermosas vaqueras Hay duelo femenil 200 pesos por lazo Y mil pesos al primer lugar Ya lo sabes Sábado 16 de septiembre A las 4 En Suquila Yucatán hay un duelo de ganaderías Y viene con baile Y tú te debes de poner cahuicha Pero no tonto ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete!